Música Una ciudad competitiva es en la que el actuar no se da cuenta uno de que hay gobierno. Ese sería mi indicador. Una ciudad competitiva es donde las cosas funcionan, donde las expectativas se cumplen, donde el esfuerzo para hacer y actuar tienes menos resistencia. Obviamente bajo el principio de que quien actúa lo hace de acuerdo al marco legal. La ciudad finalmente es el teatro de acción, decía Gabriel Zahid, del ser humano. Ese es en su entorno donde hace su actividad, donde trabaja, estudia, se divierte, vuelve sus anhelos, realidades. Y en la medida en que esa estructura, ese marco para sus acciones sea lo mejor posible, en esa medida su potencial se magnifica. Entonces para que exista una buena competitividad tenemos que tener un marco que potencialice la capacidad humana. Y solo se logra y solo será sustentable en la medida en que las ciudades estén a la altura de ese reto. Música Afortunadamente en esfuerzos no hemos parado. Ciertamente el CODICIN ha sido un gran impulsor. Recientemente hablaba yo con un funcionario de la Embajada Norteamericana que fue quien primero financió nuestra avenida a Sinaloa. El ver hacia atrás, más de 10 años después, qué se ha logrado. Creo que se ha logrado la concientización que quizá es una de las actores claves, que es una de las cosas que a veces adolece. A veces tenemos muchas cosas que se hacen, pero que no son sostenibles. Pero en la medida en que existe una concientización en actores claves, en esa medida se van a poder hacer los ajustes institucionales que permitan la sustentabilidad en el mediano y largo plazo. En Sinaloa hemos sido afortunados en trabajar en municipios de la zona centro del estado y en Mazatlán. Y aunque no podemos decir que los problemas de estas comunidades están resueltos por nuestra intervención, yo estoy satisfecho de que se han hecho contribuciones para la viabilidad del mediano y largo plazo de esas ciudades. Música Puedo hablar de Nabolatos, por ejemplo, donde ya Nabolatos cuenta ahorita con un sistema de indicadores que de usarse correctamente le van a permitir a sus líderes mejor conducir el actuar del gobierno. Algo marginal o parecido existe en Badiraguato, entonces el tamaño no es relevante. En Mazatlán también hemos tenido algunas intervenciones. Los avances han sido más marginales, pero ha habido. Es una estructura donde ciertamente el diseño de la organización te apunta más hacia la eficiencia y la eficacia. Donde la responsabilidad operativa no está en manos de alguien que tiene las manos llenas, que es un alcalde simplemente en asuntos políticos y de concertación social. Y logra con esta estructura que existan personas especializadas, que son las que atienden la operatividad, la prestación de servicios y la preparación de la ciudad hacia el futuro. La planeación y la construcción de la infraestructura que requiere para que se lleve a cabo esa planeación. Hay un estudio del año pasado de IBM, de las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos, donde ellos demuestran que las ciudades que tienen esta estructura de gobierno son 10% más eficientes que las que no. Ahora, eso quiere decir que en México serían 10%, yo creo que sería un poquito más, porque realmente la actuación actual tiene todavía muchos retos no atendidos. El principal reto siempre va a ser la continuidad, que no es lo mismo que continuismo. O sea, el cómo hacemos sustentable y sostenible los cambios. La estructura y el diseño actual de los cambios trianuales o cuatrianuales en algunos estados, pues básicamente por los incentivos que hay para favorecer la continuidad o desfavorecer la continuidad, pues nos permiten prever que las cosas no van a mejorar a menos de que realmente la comunidad, y aquí es donde esta comunidad o esta alianza público-privada del CODECIM creo ha tenido un impacto, porque ha permitido lograr los acuerdos con los actores claves para promover la continuidad en la medida de lo posible.